Buenas amigos y en este nuevo vídeo como veis vamos a hablar del equipo de osmosis inversa voy a hacer este vídeo aprovechando como veis que tengo que cambiar parte de los cartuchos que componen etapas de filtración de este equipo y así de paso pues os doy algunos consejillos sobre configuraciones a la hora de si alguno de vosotros sois nuevos en este mundillo y tenéis que elegir un equipo de osmosis pues con la intención de que os pueda servir de guía o de referencia pero antes de nada primera pregunta y muy importante necesito si me estoy iniciando un equipo de osmosis inversa pues todo va a depender del tipo de proyecto que queráis montar y lo primero que yo recomiendo siempre es primero chequear los parámetros químicos del agua de red de nuestra ciudad o de nuestra zona donde vivimos o dejar una tarjetita que esto ya hablamos en el canal y es bastante importante y segunda pregunta como he dicho es tenéis que responderos a vosotros mismos el tipo de proyecto que queréis por ejemplo si queréis un proyecto de cíclicos africanos que necesita aguas muy duras y vivís en un sitio de aguas muy blandas no necesitáis un equipo de osmosis necesitáis sales para preparar el agua adecuadamente a los parámetros de esos peces y del mismo modo por ejemplo si quieres montar un marino necesitas aguas de osmosis donde añades sales a no ser que vivas al lado del mar con muy buena calidad de agua lo normal en mi caso yo tengo peces de aguas blandas ligeramente duras unos 200 tds el agua de mi ciudad o dejar una toma sale algo más de 300 tds pues preparo parte de agua de red mezclada con parte de agua de osmosis para alcanzar esos 200 tds y ahora una vez que tú ya tienes claro por ejemplo como es mi caso en particular que necesitas un equipo de osmosis la siguiente pregunta es qué configuración o qué tipo de equipo necesito para ello hay diferentes configuraciones yo utilizo la más sencilla y este equipo por ejemplo como veis está completamente saturado ya tengo que cambiarlo es un equipo de cuatro etapas que en realidad es un equipo de tres porque esta es una etapa estas dos etapas son iguales ahora hablaremos de ello y luego tenemos la parte final de la membrana aunque es un equipo de cuatro etapas se comporta con un equipo de tres de hecho como veis este es el cartucho de sedimentos y tengo dos filtros de carbono en este caso exactamente iguales porque porque este es mayor y estos son más pequeños así obtengo en mi caso más litros pero normalmente esa tercera etapa es la que va a depender de muchas características porque digo esto porque normalmente tú vas a tener la primera etapa de filtración o de sedimentos la segunda suele ser un filtro de carbono y en este caso la tercera se suele poner por ejemplo imaginar que tenéis una agua donde hay muchos nitratos o muchos fosfatos o muchos silicatos o mucho del elemento que sea que queréis retirar porque puede ser perjudicial para el proyecto pues aquí donde sería esta tercera fase o etapa la que se llama de las la fase vulgarmente conocida como diferentes resinas que pueden ser independientes o mixtas eso ya depende de cada uno de vosotros y luego la cuarta etapa que es la membrana dicho esto otra de las preguntas más comunes que suelen surgir estos equipos son prácticamente iguales que los equipos de consumo humano la diferencia aparte de la estética es que esos equipos suelen tener una quinta etapa posterior que una vez ha hecho la osmosis inversa hay una quinta etapa en la que añade ciertas sales es decir si esto sale con unos cinco o seis siete tds o dejar una muestra de este caso en concreto del equipo una vez que lo tengo funcionando pues en esos equipos al añadir esas sales suele salir entre 25 y 40 tds a qué equivale eso pues exactamente igual a cuando vas al supermercado y compras un agua de mineralización que conocemos muy débil para el consumo humano ahora por ejemplo donde elegir los equipos pues yo compro una web que se llama agua abona porque lo llevo comprando muchos años y me funcionan bien por ejemplo de mis patrocinadores acuario plantados ellos utilizan la marca de aquili y son exactamente igual de buenos que de malos y de hecho si os dais un dejaré el link de la web porque podréis ver por ejemplo diferentes configuraciones con resinas antisilicatos antinitratos etc etc y ahora de cambiarlos pues sencillamente como veis ya lo tengo de aquí suelto sacaría el cartucho en este caso como vais a ver sencillamente sería aprovechar las conexiones ponerlas en el nuevo cartucho fijarlo bien con teflón y volver a colocarlo mi consejo en este caso como veis aquí hacerlo de uno a uno para no equivocarnos nunca y la gran pregunta es cada cuánto hay que cambiar estas etapas de filtración de los equipos pues en este caso como veis está saturado normalmente de promedio te suelen recomendar un año pero va a depender fundamentalmente de la cantidad de litros que tú saques por osmosis y del mismo modo va a depender de la dureza o cantidad de impurezas que tenga el agua una vez que se satura hay que cambiarlo y notamos porque obtenemos mucho menor caudal de obtención de agua de osmosis en estos equipos lo ideal además en este caso es cambiar esto junto con los otros porque más o menos subida media va a ser parecida y se nos van a devastar igual y aquí la gran excepción muchas veces es la membrana suele ser el componente más caro aunque evidentemente en aliexpress las hay a mejor precio pero eso lo tengo que probar que aún no las he probado pero no es necesario cambiarla siempre yo en este caso al cambiar las otras tres fases esta se va a quedar porque una vez que lo cambio siempre que mantenga un caudal constante y unos tds sobre 6 o 7 esta membrana sigue siendo funcional ahora cuando hay que cambiar la membrana que dura más tiempo como digo pues cuando estando las otras etapas en perfectas condiciones de funcionamiento notamos o que perdemos caudal o que suben los tds mientras tanto sigue siendo perfectamente funcional entonces como veis un poquito generar estos equipos al final los podemos personalizar de la manera que queramos en mi caso como he dicho y lo vuelvo a poner aquí tengo aunque se comporte como tres fases realmente de cuatro porque si en algún momento necesitase de un filtro por ejemplo antinitratos o de resinas antinitratos o fosfatos o silicatos podría cambiar esta tercera fase y ya tendría un equipo realmente de cuatro etapas por eso yo lo elegí así en mi caso en concreto ahora una serie de preguntas respondiendo a los suscriptores que me preguntaron en el otro canal que tengo gelio se me deja la tarjetita del vídeo y veréis porque viene la pregunta melz me pregunta si utiliza el agua de los cambios de los acuarios para regar yo en mi caso utilizo el agua por ejemplo imaginaros que al cambiar el 20% del 500 litros son 100 litros con eso tengo agua más que de sobra para hacer un poquito de hidroponía y regarla a todas las plantas de casa pero a raíz de este hilo otra pregunta francisco javier os una es gelio aprovechas el agua de rechazo de la osmosis en mi caso no la aprovecho y sé que es una mala costumbre pero es que también entiendo que yo en mi caso en concreto vivo en un piso y no tengo espacio para guardar todo el agua que a mí me gustaría pero saco el tema porque es muy importante y si yo por ejemplo tuviera una casa claro que la planificaría con un gran depósito para guardar esa agua porque se puede aprovechar perfectamente para riego de plantas para el váter para lavavajillas para lavadora etc etc todo depende de la instalación y el dinero que tú te quieras gastar pero el camino es el aprovechamiento de los recursos porque tener en cuenta que cuanto más dura es el agua más litros se pierden y que normalmente de promedio asumamos que por cada litro de agua tomos y que sacamos desperdiciamos tres o cuatro mínimo por tanto dejo esa reflexión porque soy consciente de que deberíamos intentar ir todos hacia ese camino también soy consciente como he dicho yo pongo mi caso en mea culpa pero es que no tengo más espacio porque llevo en un piso y ahora mismo estoy en el lavado que es donde yo tengo instalado el equipo y aprovecho al máximo el espacio y los recursos pero dicho esto espero que os haya gustado este vídeo que os sirva para aclarar dudas para si necesitáis un equipo de osmosis saber qué configuración un poquito elegir también como he dicho al principio lo más importante antes de nada tener claro el tipo de proyecto porque muchas veces ni siquiera es necesario pero bueno lo dicho espero os haya gustado el vídeo ya sabéis dejar vuestros me gustas vuestros comentarios suscribiros también tenemos la función miembros de canal seguirme en las redes sociales y nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos